Paola Espinosa es una de las mejores deportistas latinoamericanas de este siglo. La saltadora mexicana ganó un título mundial, dos medallas olímpicas y 15 en Juegos Panamericanos. Ya he logrado todo lo que he querido, pero ahora lo que estoy logrando está lleno de emociones, de sentimientos bonitos, de felicidad, de ahora sí disfrutar todo lo que soy. Su entrenador Iván Bautista cree que se trata de una mujer con un talento superior. Sin embargo, en los últimos 20 años, ser campeona de clavados fue para ella un acto doloroso. Un daño en su rodilla derecha la obligó a operarse y después le descubrieron hernias en un par de discos de la columna vertebral. El tema de la espalda fue, yo creo que lo más feo, grave y no sé si esta palabra quepa, pero para mí fue un golpe al orgullo porque ni siquiera cambiarme podía. Hace tres años, Paola emigró de plataforma de 10 metros al trampolín de tres. Necesita subir por lo menos 6 kilos de peso para poder despegar mejor y tener margen para sus evoluciones. Tantos años de estar acostumbrada a estar delgada, a cuidarme, ahorita me está costando bastante. Tengo que comer más, sí es cuestión de alimentación, tiene que ser el tema de comer más. A sus 33 años, Paola mantiene la capacidad de entregarse por una meta. Hoy se confiesa abierta a alimentarse bien para subir de peso, a colgarse boca abajo de una barra para estirar sus vértebras rebeldes y a entrenarse por el sueño de ganar su tercera medalla olímpica.